¡Check this out! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es de que muchas personas se enojan conmigo porque dicen que Gameloft me regala todo, que yo no me esfuerzo, que yo debería de desbloquear todas las cosas como todo el mundo. Y, o sea, de verdad, estos haters se molestan por todo. ¡Uf! ¿Este de dónde salió? Y sí me mató, ¿eh? ¡Uf! ¡Lo maté! Y de verdad, esta gente se molesta por todo, chavos. Y me van a decir, Charlie, es que así son los haters, con todo se enojan. Y la verdad es de que tienen razón, pero es que de verdad, tienen unos pretextos tan tontos como siempre. Y con el punto es de que quería aclarar esto de por qué Gameloft me da todo, me regala todo, que en realidad no me regala nada. Y también es un punto que voy a aclarar. Y es de que la relación que tengo con el Community Manager, él se encarga de mandarme absolutamente todo en el juego. Es el Community Manager de Estados Unidos, me parece. Él se encarga de mandarme todo, porque la relación que tenemos, perdón, es como una relación de intercambio. Él me da absolutamente todo en el juego, yo hago videos, básicamente hago promoción para Modern Combat. Y es básicamente la relación que tengo con él. Diez mil horas después lo pude matar, ¿no? Pero bueno, es que no me quiero enfocar tanto en la partida, me quiero enfocar más en lo que quiero decir, en lo que quiero platicarles el día de hoy. Y así les digo, es básicamente la relación que tengo con esta persona. Él creo que vive en Rumania y hablamos en inglés. Si yo no hablo inglés, imagínense. De verdad, la comunicación en algunas ocasiones es difícil para mí, porque como les digo, yo no hablo inglés y de alguna manera podemos comunicarnos en inglés. Lo bueno es de que es escrito. Si fuera hablado, yo creo que de plano no podríamos entendernos básicamente nada. ¡Hechote en la cabeza, Charlie! Y bueno, el punto es de que como les decía, a mí no me regalan nada, porque ellos esperan obtener algo cuando me dan las cosas. Les digo, básicamente yo hago promoción para Modern Combat 5. Salen cosas nuevas, yo se las enseño lo más rápido que puedo a ustedes. Es cierto de que algunas veces me tardo, pero es porque en algunas ocasiones se tardan en mandarme las cosas. ¡Lobito, no me mates, señor Lobito! Y como les digo, en algunas ocasiones se tardan en mandarme las cosas. Ya no depende tanto de mí que si me tardan en hacer los videos o no. Y bueno, también un punto importantísimo. Sí me he tardado yo en hacer los videos de que de repente me mandan las cosas, pero yo no puedo grabar más que de noche. Esto lo he explicado ya en muchas ocasiones de que yo nada más puedo grabar de noche, porque en la tarde no tengo como que tiempo. Bueno, no tengo tiempo y aparte no tengo así como que mi casa disponible para mí solito. ¡Qué clase de tiro fue ese, Charlie! Y pues hay mucho ruido, no me dejan grabar. Y bueno, por eso hago los videos siempre y de los siempre es de noche. Este ya me mató. Y bueno, enseguida de que ya aclaré este punto de que no me regalan absolutamente nada, de que es una relación de intercambio. De que ellos obtienen algo y yo básicamente obtengo algo. Debería de obtener pero unas iPads Pros para regalárselas a ustedes, ¿verdad? Pero no, simplemente me dan las cositas del juego que al final de cuentas pues no sirve para nada más que para el mismísimo juego, ¿no? Mientras yo hago promoción de Modern Combat 5 me pagan básicamente con las cosas nuevas que van saliendo. ¡Uf, Charlie! Pensé que sí lo mataba y no me quiero enfocar en el juego y estoy full enfocado, ¿eh? En este sujeto. Pero bueno, el punto, chavos, de por qué Game Love me manda y me da todo en el juego incluyendo a la señorita Prodigio. Bueno, fíjense que también les voy a contar esa, 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 ¿cómo decirlo? Esa anécdota tan curiosa y es de que yo le dije al Community Manager de Estados Unidos que si me ayudaba a potenciar mi cuenta porque quería hacer unas pruebas en Android que no podía hacer en iOS. En Android sí las podía hacer porque tengo varios dispositivos y pues así yo puedo hacer, este, las pruebas, ¿no? Y bueno, le pedí ayuda y le dije, oye, potencia mi cuenta porque no tengo básicamente nada, este, a ver si me puedes mandar las armas y armaduras. Y de repente chequé en mi cuenta y ya tenía Prodigio y me quedé así como, oh my god. De verdad me sorprendí muchísimo al ver que me habían mandado Prodigio porque, o sea, Prodigio es una, es una, es la armadura que... O sea, la armadura de paga, o sea, nada más se consigue pagan, entre comillas, ¿no? Y también quería aclarar esto porque hubo personas que me dijeron, ah, Charlie, que tu cuenta es clonada. Fíjense, me acusaron de que cloné la cuenta, de que mi Prodigio no era legal, pero sí es 100% legal. Bueno, obviamente, al mandármela directamente al Community Manager de Modern Combat 5, se convierte en un, en un Prodigio 100% legal, por favor. Yo no tuve que hackear el juego, yo no tuve que hacer trampas, yo no tuve que hacer cosas ilegales, yo no tuve que hacer básicamente nada para tener Prodigio. Y les comento que nunca en la vida voy a usar Prodigio, no lo he, no lo he usado, no sé si lo dije bien, lo dije bien, lo he usado, pero nunca en la vida lo pienso usar. Porque ya es un tema que hablaremos en otro video, ¿vale? Les fue bastante curioso ver que me dio Prodigio así de la nada, o sea, yo no le dije, pero también quiero que me des Prodigio, o sea, yo sabía perfectamente que nunca en la vida le iba a usar. Y dije, no, pues para qué le pido Prodigio, ¿no? Aparte que Prodigio, o sea, bueno, no era mi intención pedirle Prodigio. Y con eso la verdad es que me hizo sentir bien, de cierta manera me hizo sentir bien. Quedamos en segundo lugar, pero creo que hicimos una muy buena partida. Y bueno, continuamos este tema en la siguiente partida, ¿vale? Muy bien, llegamos a la siguiente partida y continuando con este tema de por qué Gameloft me da absolutamente todo en el juego. En parte ya les dije el por qué es una relación de intercambio. Ellos obtienen algo que es este, como promoción para Modern Combat 5, este, ponerle en un lugar que es famosillo. Aunque yo no creo que mi canal ni yo seamos famosos, pero por lo menos somos algo vistos, ¿no? Y en consecuencia pues yo obtengo algunas visualizaciones, este, algunos suscriptores, que en realidad la gente me conoce más por Modern Combat. Y actualmente pues eso no me hace muy feliz, la verdad es que no me hace muy feliz. Ya lo hablaremos en un futuro video. Uf, muertísimo, Charlie. Estamos rodeadísimos, hombre. Hombre, hombre, muérase, muérase. Estoy cegado de los ojos. Estoy cegado de los ojos, muchachos. Yo me largo. No, estoy muertísimo. No baili, no me mate. Y según yo no me quiero enfocar tanto en la partida, ¿eh? Pero bueno, como les digo, básicamente es la relación de intercambio que tenemos, este, Gameloft y yo, o el Community Manager de Estados Unidos y yo. Muertísimo, Charlie, eres un asco. Y bueno, el punto importantísimo de por qué les digo todo esto y por qué les cuento esta gran historia, porque la verdad, yo me siento privilegiado de que Gameloft me apoye de esta manera, chavos. O sea, ustedes dense cuenta, cuando un youtuber, que yo no soy youtuber, ya les he dicho muchas veces, se me lengua la traba, Charlie. Estoy rodeadísimo. Este, cuando un youtuber es conocido por un juego, básicamente la empresa empieza a apoyar como ese youtuber, ¿no? Y he visto que en muy pocas ocasiones lo apoyan así, pero totalmente, que le puedan dar absolutamente todo gratis y cosas así. La verdad es que para mí es un privilegio, chavos, y encima porque yo juego en los juegos de Gameloft desde hace muchísimo tiempo, desde antes de tener un canal en YouTube. O sea, yo era fan de Gameloft, básicamente. O sea, les digo, para mí es un gran privilegio, fuera de que me dijeran vendida y tonterías así. La verdad es que para mí es un gran privilegio colaborar con la gente de Gameloft. Y bueno, ahora sí les quería contar el porqué de, el porqué digo todo esto, porqué les vengo a contar esta gran historia. Es porque cualquier persona puede estar así como yo. O sea, es una cosa muy graciosa de que la gente les decía al principio del video, de que algunos haters se enojan porque yo obtengo todo fácil y rápido. Y sin el menor esfuerzo relativamente, que hacer 500 videos de Modern Combat no es una cosa fácil. De verdad que no es una cosa fácil. Pero ellos creen que es facilísimo tener un canal famoso de Modern Combat, ¿no? Uf, súper facilísimo. Por eso hay tantas personas como yo. Pero bueno, el punto es de que les decía que cualquier persona puede estar como yo, pero el punto es de que no buscan. No, no, no busquen la oportunidad de contactarse con gente de Gameloft, etcétera, etcétera. Pero para eso es este video. Quería decirles de que muy próximamente Gameloft van a lanzar una convocatoria, vamos a decirlo de esta manera. No sé si estoy vivo o muerto, parece que estoy vivo. Van a lanzar una convocatoria para apoyar a todos los creadores de contenido, chavos. De verdad, esto es una gran noticia. Es una gran oportunidad para muchos de ustedes que crean contenido de Modern Combat. Se me está enredando el cable de la capturadora. Espero que no lo haya desconectado. Y les digo, esta iniciativa la verdad está súper genial porque no necesitas un súper canal con miles y miles de suscriptores. Me parece que a partir de los mil suscriptores ya puedes como que participar en esta iniciativa. No lo maté yo, desgraciado, me lo robaste. Me lo robaste, era mío. Y les digo, a partir más o menos como de los mil suscriptores ya puedes participar en esta iniciativa de convertirte en un socio de Modern Combat 5. La verdad es que a mí me encanta la idea, chavos, de que muchos de ustedes sean recompensados, recompensados, lo dije mal, por su esfuerzo. Porque básicamente yo comencé así como ustedes. O sea, no comencé con un canal de 140 mil suscriptores que somos ahora. ¡Ya! Muchísimas gracias, somos 140 mil. Los adoro, babies, papus. Ese está dormido y desapareció, se teletransportó el desgraciado. Y les digo, a mí me encanta la idea de que hagan esta iniciativa para los creadores de contenido. Y les digo, aparte no necesitas un súper canalazo, así que digas, uff, el Rubius o PewDiePie, ¿no? O una cosa así. A partir de mil suscriptores, chavos, ya pueden ser socios de Modern Combat. Para que les den armas, armaduras, las cosas nuevas que pudieran salir en el juego próximamente. Que todavía se espera que Modern Combat 5 tenga mucha, pero mucha vida por delante. O sea, ni se imaginan, ¿eh? De verdad, ni se imaginan, chavos. No ve el lead, uff, se pone rudo, se pone rudo, Charlie. Uff, no, este sí me va a matar. Ya lo veía venir. Y bueno, ya pude ver el registro donde van a poder mandar su solicitud para hacer este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dije? Socios de Modern Combat 5. Y bueno, este link todavía no se los puedo enseñar, chavos. Porque no sé cuándo lo vayan a liberar para todo el mundo, para todo el público. Y mientras tanto, quiero decirles que esto no es una idea. Ya está planteado, ya está estructurado. O sea, nada más es cuestión de que lo liberen para todo el público. Y la verdad es que, como les digo, a mí me encanta, ¿eh? Porque me hace recordar cuando a mí me hablaron por primera vez. Que la verdad, yo estaba súper feliz, súper emocionado. Saber que me iban a apoyar una empresa tan grande como es Gameloft. Ni se imaginan qué tan grande es Gameloft. Y les digo, a mí me encanta. Ya pude ver el registro y todo eso. La página, ya tengo la página, pero todavía no se las puedo compartir. Porque no sé cuándo lo vayan a liberar. Pero mientras tanto, chavos, esto ya es una realidad. Muy próximamente, muchos de ustedes van a poder estar como yo. Pero me parece que, bueno, dependiendo de la cantidad de suscriptores o viewers que tengas. En caso de que tengas, bueno, que hagas live stream. Te van a recompensar de distintas maneras. Y lo mejor es que también te van a dar recompensas para tus suscriptores. O sea, les vas a poder regalar créditos. Les vas a poder dar armas, armaduras. O sea, de verdad, está increíble, chavos. No, ni se imaginan, ¿eh? Y bueno, síguenme a través de mis redes sociales. Ya saben que las tienen en la descripción del video. Porque cuando tengan noticias, lo voy a anunciar primeramente por ahí. Porque ya saben que para hacer un video del Charlie se está tardando muchísimo tiempo. Y obviamente también les voy a hacer un video dedicado. Pero síguenme en Twitter y Facebook para que se entrenen súper rápido cuando... Y esté liberado, perdón. Este registro para que manden su solicitud para convertirse en sucios. En sucios del Modern Combat 5. Socios, Charlie. No son sucios, son socios. Novelit. Uf. Me súper reventó, ¿eh? Y creo que esta partida no nos fue muy bien. Pero como les digo, el punto es de que quería venir a platicarles esta... Esta gran historia y sobre todo compartirles esta noticia. De que muy próximamente todo el mundo va a poder estar así como yo. De tener la exclusiva de armas, armaduras y muchísimas cosas más, chavos. De verdad, a mí me encanta que haya muchos canales reconocidos. Que pudiera haber canales más reconocidos por su esfuerzo, chavos. Hay muchísimos canales que la verdad sí necesitan el apoyo. Que hacen un excelente contenido. Y por eso les conviene seguir en mis redes sociales, chavos. Muchos de ustedes no me siguen en mis redes sociales. No nada más comparto tonterías. También comparto cosas importantes. Y esto, obviamente, primero lo voy a compartir por ahí. Porque es mucho más rápido, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y comentario. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido. Yo soy HeroCharlie. Y nos vemos en un próximo video.